Sería como un detalle guay salir con batería y tal Coño, una rama larga Ambu Yo necesitaba antes una, pero no me acuerdo para que Que te vas de fiesta Sobre todo de fiesta Hay una rama larga que se la has comido el suelo Necesito ramas Ya te traigo yo, anda Necesito tablones solo Ah, tablones Joder, te los voy soltando aquí Dos de comida y dos de agua Taladros no, tablones Ah, te he soltado un taladro Taladros tengo por un tubo Estos sí que son tablones Vale Yo por qué tengo tanto taladro, tío No lo sé Yo por qué tengo cuatro taladros de mano Quiere comida y qué comida quiere que le pongamos Pues una naranjita Una naranjita, un platanito Una ala larga, no, no Coño narco O para mí Espero que esta comida no se ponga mala Aunque tampoco se ven muy apetitosas, la verdad O sea, ahora que lo pienso O sea, ahora que lo pienso, si Mira aquí, esto no parece muy apetitos Eh, mírame No, sí, para esto es el barro, para esto es barro Sí, sí, pero que estoy dejando aquí los tablones Para lo O sea, esto no parece muy apetitoso A ver, es para un puto cerdo Necesito otra rama larga ¿Tenéis alguna? Pía un tronco y córtalo Eh, creo que hay No, porque se le ha dado el hoy Chielto Pía un tronco y córtalo Sí, 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 es lo que voy a hacer Tuki Y no hay, pues para allá Tuki Y hay ¿Para dónde es esto? Vámonos Tuki Y Tuki, Tuki, Tuki Me falta una cuerda Voy ¿A qué hora te vas? ¿Eh? ¿Alguien a te vas? Eh Pues A ver, yo Me iré a la hora de siempre Cenaré Y preguntaré En plan ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién es el puto? ¿Ya que hay? ¿Puedo? Ah, bueno, claro Entre las cosas que perdí fue la lanza ¿Esto es una lanza de bambú? ¡Para eso necesitaba la esta larga! ¡Claro! ¡Era para eso! ¿Me podéis dar comida que me dé carbohidratos y pollos o esas frutas? Y ahora mismo no tener No Vale ¿Tienes? ¿Podéis dar milos para que se haga de día? Ahora que lo pienso Yo voy a hacer Una Una naranja Un naranjo Vale, vale Pero vamos a dormir Un naranjo No No me deja plantar ¿Por qué no me deja plantar? Necesita la semilla, no la fruta ¿Tengo semillas? ¿Será en el pequeño este? Eh, sí En tu día Vale Amomir Tengo hambre Tengo Tengo que no tengo Joder Tenemos el estilo lleno de huesos Dinero Dinero Lo que no tengo Pues si vas a salir No tener dinero Ah Un poquito malo eso Yo Yo soy la persona más rara Para salir Porque yo no necesito Ya te lo dan No Es que O sea Como tampoco ¿Sabes? A menos que Sea rollo De repente Vamos a hacer algo concreto En el que Sí o sí Hay que gastar dinero ¿Sabes? Si es quedar por quedar Tío Yo Yo que no bebo refrescos No ¿Sabes? Bueno pues acuérdate de llevar condones ¿Para qué? Nunca se sabe Puta que la fare Pero si Si no fue yo ni para atrás Pero que nunca se sabe Es metible Es metible O sea ¿Qué lo he de decir? Pero que nunca se sabe Pesimistas ¿Para qué? Si no vamos a follar Pero ¿Vosotros lo sabéis? Mira Mira La última vez Que me dije a mí mismo Venga El por si acaso Literalmente Literalmente Creo que siguen ahí Creo que siguen ahí ¿Pero qué? Creo que de hecho Ya han caducado Y todo Lo miro Tú llévalos Por si acaso Y punto No coño Que depresión Que depresión soy Eso te iba a decir yo Un poco Un poco La nubeza rosa Sí, sí Literalmente ¿Sabes? Lo mismo sale bien Lo mismo no Sí, o sea Y de eso no suele salir muy bien Las cosas De repente De repente Rusitos Siguiente capítulo De la historia No Siento que te traumarías Antes de que Eso Sí Hombre, no Si te parece No tengo yo Suficientes problemas En la vida Ya O sea Como para tener un niño A ver si aquí me deja Vale, aquí sí me deja Gente Tenemos un Eh Un aracno Un Sí Nice A ver, por favor Déjeme Déjeme regar El coso este No pide agua Ni en el hijo de puta Que sí 80% 100% Perfecto Nice Coño, no se ha puesto grande ni nada El trozo de mierda este Chingo Te voy a quedar un rato largo Eh, macho Eh, la puta rana Antes había mazo Y ya ni nada Tío Me he muerto 80 veces Por agarrarla Sin querer Ya no existen Ahora son los padres No, no Ahora te quedas al sol Zorra A gato no le gusta Friete El gato siempre se fría Cariño A ver Que Que he pillado Que he pillado ahora Unas sanguis Los cuencos de coco Como que ya nos las pelas Yo he tirado todos al río Te ha preguntado el El Álvaro si estás vivo ¿Yo? Sí Por el disco De la coja A ver A ver Mira que conmigo es fácil Eh Saber donde estoy Eh Ya, pero Solo que no uso discos nunca Solo para Para llamadas Y ya Yo creo que Yo a veces pienso que a nosotros Nos respondes de puro milagro Sí O sea ¿Sabéis por qué os respondo A A vosotros? ¿Por qué? Por Eh Por esta Por esta llamada En plan Esta ¿Me entiendes? El grupete Porque me sale la notificación distinta Ah Si no No me enteraría Es que Es que yo no miro Grupos Ni nada O sea O sea Si Si fuese Del grupo Sería porque Voy a entrar en algo concreto Y entonces Pregunto En plan ¿Qué hacéis? ¿Qué? I have Dos Venenosas Perfecto Vamos a ver Cómo se estiran Crueldad 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 La madre que ¿Sabes cuántas ¿Cuántas ramas pide la puta Trampa Grande De PC De PC 50 Ah nada Poquito Si en 5 segundos Lo hacemos Venga Ponla 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 Ah Que tiene que ser viva Encima más cruela Y cómo mierda La vas a agarrar Que te envenenas O sea Agarrando La te envenenas Literalmente Bueno O sea Es agarrarla Salir Corriendo Aquí Tirar todo Y morirte Como no tengas Bueno Y comerte Carbón Tengo carbón Vale Dame carbón Toma Tengo carbón Tengo 4 de carbón Te voy a dar los 4 Para que potes bien ¿Vale? Si Para que potes bien Porque Te aviso desde ya Potarte quita vida Así que Ve Ve bien de vida Tengo que comer Bastante Joder Y encima tiene que ser viva Que más cruelidad Ahora venga Tío Está Todas las carnes A punto de De secarse Pero ninguna está seca Pero O sea Oye Ah no ¿Qué es esto? Ah una peraña Mía Bueno Voy a buscar más Joder He encontrado dos Macho Me cago en todo A ver Lo que mola De la trampa De peces Es que realmente No hace falta Ponerle Cebo O sea Las primeras veces Lo hemos hecho Porque pensábamos Arduamente De que Lo necesitábamos Pero De repente Lo hemos dejado de hacer Y es como Ah Hace exactamente Lo mismo Básicamente Ay ay Que me cae encima Uy No sé que pasa Si me cae Un troco encima Pero Prefiero Si Básicamente Es como Que he hecho Todo lo posible Por evitarlo Porque Siento que No sería Muy saludable ¿Sabes? Básicamente Me estoy Durmiendo Tengo Hambre Tengo Sé No Si Supervivencia Es Otra cosa Es Sobrevivir Son puntos Muy parecidos Pero muy Distintos Y en verdad Vamos bien Que es lo peor De todos ¿Sabes? Si O sea Mal No Tampoco Vamos aquí Una cosa Increíblemente Increíble No Ay no Tengo un problema Se me ha roto El pico Estás un poco En la mierda Ay Te Por favor Rompete Pues nada Es más de carnada Que encontramos Kumi Te necesito Ahora voy Un momento Que estoy durmiendo Espero que Se nos mueres Te Ahora Si Un momento Es que me estoy Muriendo yo De sueño Vale Pues En lo que tú Descanses Me puedes hacer Un fuego Voy Me puedo despertar Ya Voy Un talento Y adentro Termina Usar Tengo algo Para ponerle Si Si No tienes Te lo doy Vale I need to rest Cuanta mariposa Y no se Vale Creo que si bebo Me puedo ir a dormir Para no morir Yo me estoy muriendo De hambre Vale Y creo que Con esto Me puedo permitir Dormir Aunque sea un poco Para comerme Ese Esa piraña Yo de salud Voy fatal Necesito beber eso Vale Vale Ya no me estoy muriendo Ahora Hay algo De carne seca Tienen que estar A punto Unos cuantos O ya tienen que Tener alguno Pues ni una Ni la otra Como que no Si Hay varios Que están a punto Me da miedo Me da miedo Que Me da miedo Ah No me Ahora No No Tío José No No Yo estoy bien De agua Necesito comer Se necesita De todo En este sitio Con esto Saco Gusanos Mi alma A ver Cómo va La Mierda Seca Esta Vale Va bien Esto también Va bien Ya vuelvo Aquí Bueno Espera Que se me está Haciendo la carne Aquí te voy A rellenar Ya vuelvo Ok Me voy a hacer Un hacha De hueso Porque tenemos Mucho hueso Básicamente Básico Eran Dos o tres Huesos Si Exacto Tengo dos arcos No sé por qué Yo tengo uno de bambú Bueno pues yo dejo un arco ahí tirado en el suelo Que lo quiera Bueno puedo ponerlo en plan bonito Bueno A ver A lo mejor de repente sale volando Voy a dejarlo en plan bonito El arco Ahí Bueno A ver más o menos Aquí Perfecto Mejor que antes Esta Necesito un palo Perfecto Un palo Entonces pongo palo Y huesos Y No tengo cuerdo Ya tengo cuerdo Hueso Hueso Y palo Hacha Hueso Y arreglar Me voy a dormir Porque estoy En la En la mierda En la mierda Más mierda Pero es eso O sea A mi me hace gracia Porque lo de El taggearme Y preguntar si estoy vivo Me lo han hecho En un montón de discursios En plan Como se nota Como se nota Que no me conocen Porque O sea Para comunicarte conmigo O tienes mi número de teléfono Que por cierto Esto es lo que iba a decir En ese momento Espérate Que tuve un pequeño Tuve un pequeño problema ¿Quién se ha muerto? Nadie Nadie Que es que he cumbido de más Ah vale Os he dejado Por el chat Tal ¿Vale? Porque es que yo tuve Un pequeño problema Y no pude ¿Sabes? Así que os lo dejo yo Por ahí Que tal Que va a ser mejor ¿Qué es ese código? No No es un código Es el ¿Te acuerdas Te acuerdas Que me disteis Una cosa Por eso Es el mío Que es que tuve un problema Y no pude guardarlo Exactamente Yo Me estoy meando Voy a mear Ahora vuelvo Me voy a la esquina De Mear Mira Tiene que llover Pambucha Así o así No puedo llenarla Con nada Pues ¿Cuánto tiempo lleva Sin llover? Hoy no ha llovido Ni un solo día ¿Verdad? No Ni una Es una vez Voy al baño Ahora vuelvo Dale Yo A ver Fabricar ¿Qué puedo fabricar con esto? Hoja de tabaco Ah con una venda Intuida Voy a dejar aquí Y ya está A ver Yo No 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 Estoy hungry Pinches ranas Bien Y no Son un dolor Bien Ah Ok Ya estoy Ay Ay Vale, ahora solamente me estoy Muriendo de hambre Perfecto Me parece increíble poder guardar partida En el techo Un tukarue Pues el tukarue Lo recolecto Y pongo a secar la carne Viendo que funciona también la trampa de peces Estoy por hacerla grande y probar Nos pide mucho Pero como sea Un poquito mejor que esta Ya no sale muy rentable Si, solo son 50 palos Por eso Un poquito Es un mochito Pero como funcione Bien Si no va a rentar Hostia es Pues entiendo perfectamente Porque son 50 palos No se O sea Escucha Escucha Escúchame O sea No se si estarás viendo el directo Pero Si, si Es como el doble o triple Caben 4 trampas pequeñas en una grande Caben 4 trampas pequeñas en una grande Eh, si, si Solo que Solo que Por esa regla de 3 Sale mucho más rentable hacer las grandes Porque una pequeña son 27 ramas O sea, a lo mejor no funciona como 4 pequeñas Pero con que funcione ¿Qué coño? O sea En serio me estás diciendo que no puedo ponerlo aquí Pero puedo ponerle la roca Ok Eh, yo voy a salir en un momento que te voy a comprar una cosa, ¿vale? Vale Voy a guardar por el sacazo O sea, por el baño y hazte una coleta, anda En condiciones Para ellos que vas a llevar el baño Para que te hagas una coleta en condiciones ¿Para qué? Para ir en condiciones a la calle Que no le gusta que me mire que me ha hecho para los huevos, eh Pero Tú lo ves normal, el ruso Ah, por cierto Al grupo de los imbéciles ¿Eh? ¿A qué no le gusta que te da esto? Al grupo de mis colegas Eh, te has quedado como ruso Ah, me he percatado Me he percatado No pasa nada No te van a llamar luego Seré el ruso No, no hay problema En mi grupo de amigos hubo Hubo dos, tres años que era el ruso también, ¿sabes? O sea Bueno, yo ahora vuelvo Ah No hay nada seco A ver, este Tienes este Mira, este está literalmente en dos minutos lo tienes Vale, pues me quedo aquí mirándolos fijamente De hecho Avísame cuando se seque Porque justo abajo hay uno Y yo también me estoy muriendo de hambre Ah Vale, 85 Así que yo de mientras voy a cuidar la planta Yo aprovecho y voy al baño Mmm, sí ¡Suscríbete al baño! 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 ¿Vale? 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 Lo ¿Vale? ¡Suscríbete!